El doctor Gustavo Adolfo Campos González tiene 57 años de edad, nacido el 5 de septiembre de 1961, egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en ciencias jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral, las medidas cautelares de carácter personal con actualización de las medidas alternativas, calificación suma cum laude. Ejerció la profesión por 5 años, corrector del diario de sesiones del Senado, fue agente fiscal en lo penal, secretario general del Senado, primer secretario de la Embajada de Paraguay, Uruguay, Ecuador, juez en lo penal, actualmente miembro del Tribunal de Apelaciones, ejerce la docencia en la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Gustavo Ocampo, tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos, el funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. También indicar que por disposición del Consejo de la Magistratura está prevido leer directamente sobre los ejes temáticos. Adelante. Gracias, doctor. Excelentísimos miembros del Consejo de la Magistratura, dignísimo doctor Sisto Volpe, integrante del Tribunal de Honor. Distinguidos presentes, la comparecencia a esta audiencia pública es la mejor forma de exteriorizar la transparencia en el proceso de selección de los magistrados, de manera a que la ciudadanía toda vaya ocultando los perfiles de las personas que concurren o se postulan para un cargo de la más alta investidura del Poder Judicial. Entrando al tema, vemos que en primer término se refiere al rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Quisiera primero definir lo que se entendería por Estado de derecho, y en ese sentido ha sido objeto de amplio debate por los autores, quienes sostienen que todo Estado lo es de derecho, independientemente de dónde proceda la autoridad, o sea, puede ser un Estado ya sea democrático y social, como también lo puede ser un Estado autocrático. Pero la prevención predominante sostiene que un Estado social de derecho no puede estar supeditado a la voluntad de una persona o de un grupo minoritario que impone su voluntad sobre la mayoría en base a la fuerza. Por lo tanto, un Estado social de derecho es el resultante de la voluntad popular reconocida en la Constitución Nacional. Y en ese sentido, se ha trabajado en forma muy inteligente en la elaboración de la Constitución Nacional y estableciendo justamente en los tres primeros artículos lo referido a la forma de gobierno, reconociendo que la República es libre independiente en el concepto independiente en el concepto de las naciones y que acepta los postulados del derecho internacional en el sentido, hizo a la base de los principios de autodeterminación de los pueblos y el respeto o no intervención en los asuntos internos de otros Estados. También refiere que la República opta para su gobierno por la democracia representativa, participativa y pluralista, entendiendo por tal el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, representativa en el sentido de que la soberanía reside en el pueblo, quien ejerce ese poder designando a sus representantes sobre la base o mediante el voto o el sufragio de reconocido como derecho y deber y función pública de todo ciudadano a partir de la mayoría de edad. También en el artículo tercero, con el fin de evitar justamente la suma del poder, establece funciones propias para cada poder, mediante un sistema de división, equilibrio y recíproco control. Así estableciendo funciones del dictado de las leyes o sanción de las leyes por parte del Parlamento, la administración del gobierno por parte del Poder Ejecutivo y al Poder Judicial la atribución de interpretar y aplicar las normas jurídicas en los casos sometidos a su consideración. También cada organismo de Estado en este caso tienen los mecanismos de control, el Poder Judicial a través del control de constitucionalidad de las leyes dictadas por el Congreso, el Poder Ejecutivo, la posibilidad del veto y el Poder Legislativo del juicio político en caso de mal desempeño de funciones. Partiendo de esa base, vemos que esta es la demostración más palpable de que nuestra Constitución busca justamente evitar la concentración del poder en un solo órgano de Estado y con ello la consolidación de la democracia y del Estado Social de Derecho. O sea, Estado Social de Derecho es sinónimo de Estado Constitucional. Partiendo de esa base y como hemos dicho, el Poder Judicial tiene una función muy preponderante para la defensa del Estado de Derecho en la interpretación y aplicación de las leyes. La Constitución en el capítulo consagrado al Poder Judicial refiere a la protección y la independencia del Poder Judicial como a la autarquía presupuestaria, justamente de manera que el Poder Judicial pueda defender esa independencia y el reinado de la justicia en ese sentido, haciéndolo con ello que el Poder Judicial sea creíble y también para beneficio de toda la ciudadanía y por qué no decirlo, para la imagen del país en el concierto de las naciones en donde reine la seguridad jurídica que atraerá inversiones y con ello fuentes de trabajo para la comunidad. En cuanto a la independencia, o sea, para que un magistrado actúe justamente con independencia a través de sus resoluciones, requiere también en su persona que se reúnan los valores que hacen a las virtudes éticas. La independencia, la fortaleza, la responsabilidad y la honestidad y la integridad por sobre todo. En ese sentido, y quiero salirme un poco de mi exposición para decirle que a esta altura de mi vida tengo 38 años de servicio en la función pública. He ocupado funciones, o sea, en distintas funciones del Estado me he desempeñado, empezando en el Poder Legislativo, llegando hasta el Secretario General del Congreso, en la Cancillería, siendo agresado a la Academia Diplomática, ocupando cargos en el Servicio Exterior, pero por 30 años y en un tiempo más amplio en la magistratura, ocupando cargos de actuario en lo civil y en lo penal, como fiscal en lo penal, habiendo intervenido como fiscal de turno en los procesos acaecidos con posterioridad al golpe de 2 y 3 de febrero, como juez de primera instancia en los hechos del magnicidio y el marzo paraguayo, la plaza. Lastimosamente, en ese caso, tuve que apartarme porque me había vinculado en parentesco político con una de las personas, en este caso, el doctor Luis María Argaña. En todos estos casos que lo estoy mencionando, he dicho que quiero sostener que siempre mi conducta ha sido en un trabajo en el que busqué destacar por la laboriosidad y producción de las resoluciones, teniendo un defecto en alguna medida en eso, en asumir el personalismo en la redacción de mis resoluciones y con ello evitar incurrir en una calzal de mal desempeño contemplado en la ley del jurado en juiciamiento que refiere al no delegar la redacción de las resoluciones a funcionarios o terceras personas. Nada más que eso quería decir, por eso creo que a la altura, a esta altura de las circunstancias, después de 38 años, creo que podría postularme al cargo de ministro como una culminación de esta larga carrera. La independencia del poder judicial, en alguna medida, se hace necesaria, pero suelabarse de ciertos presupuestos que son necesarios. Por ejemplo, el hecho de una asignación digna y razonable para los magistrados. Hay que tener presente que los magistrados tienen múltiples incompatibilidades y entonces sólo se deben a la asignación recibida en la magistratura, pudiendo dedicarse sólo a la docencia o la investigación científica y, como bien es sabido, las asignaciones que provienen de la docencia son exiguas. Entonces, eso puede producir también varias circunstancias. Primero, sé campo fértil para la corrupción. Segundo, el hecho de la fuga de magistrados muy buenos que han optado por retirarse del poder judicial en la búsqueda de medios para, digamos, otras fuentes de recursos. Y aquellos que aún así se han mantenido en base a una conducta íntegra y cumpliendo su función en la magistratura, en la magistratura lo ha sido en función a los valores que ha heredado de la familia y también en base a la comprensión familiar y a la contención familiar. Eso quiero decir y quiero mencionar en este acto que mi padre, el doctor Bernardo Campos Arbo fue magistrado judicial y luego ocupó tal encargo en la legislatura, siendo diputado y luego senador cuando fallece en el año 1983, destacándose siempre por su laboriosidad y honestidad, cosa que ha marcado a fuego en mi conducta. Se hace necesario la formación de, digamos, carpetas sobre fojas de servicio de los magistrados, de manera que se pueda tener el verdadero perfil, o sea, de magistrados que manejen la virtud de la responsabilidad y la laboriosidad en el desempeño, como así también en la integridad. Y una mayor trascendencia a la actividad del Tribunal de Ética en el sentido de la formación de perfiles de las conductas de los magistrados. Muchas gracias, doctor. Creo que tengo la tarjeta roja, entonces termine mi alocución. Tiene la palabra el miembro tribunal, el honor al doctor Sixto Volpe. Buen día, doctor. No escuché que se refirió a la percepción que tiene usted sobre el Poder Judicial actualmente. Y de llegar, entonces, quiero saber, de llegar usted al cargo del Ministro de Corte, qué haría para mejorar esa visión que tiene la población sobre el Poder Judicial. Voy a tratar de abrir ya al máximo posible, de acuerdo al tiempo con el que cuento, doctor. Disculpe. Bueno, en cuanto a la percepción del Poder Judicial tenemos que reconocer y en función a lo que vemos a través de las prensas y la percepción de la opinión pública, ubica en alguna medida al Poder Judicial en una situación de inferioridad en relación a los otros poderes. La Constitución habla de un equilibrio entre poderes y yo pienso que ese equilibrio se debe lograr a través de la independencia, la defensa de la independencia por el magistrado Asuma con valentía, mediante los valores de la fortaleza, en sus resoluciones, no entrar en una situación de confrontación, pero sí a través de sus resoluciones. Usted me pregunta si qué haría en caso de que llegue, primero, a la Corte. Primero, el hecho de fortalecer. Tenemos una dirección de auditoría de gestión en el Poder Judicial. Elevar la categoría, dotarla de mayor infraestructura y utilizar ese instrumento. Aparte, tenemos en el Código de Organización Judicial una norma que determina que los jueces deberán informar periódicamente a la Corte sobre el estado de los expedientes y en caso de mora en algunos de ellos, explicar los motivos de tal circunstancia. Entonces, por un lado el pedido de informe, por el otro, auditorías periódicas que determinen los lugares donde se producen los focos de mora y una diagnosis profunda de las causas de la misma. Quiero hacer una culpa en ese sentido. Puede el árbitro jurisdiccional incurrir en mora, pero también hay otros aspectos, como hacer a veces el mal trabajo del Ministerio Público en el agerenciamiento de investigación mediante prórrogas solicitadas, prórrogas extraordinarias, sin que el hecho sea complejo ni tampoco amerite tal circunstancia. Y también tenemos por otro lado el hecho del ejercicio de incidentes sobradamente dilatorios o de recursos por parte a veces de ciertos abogados, con lo cual hace que el proceso se vea obstaculizado por las múltiples chicanerías en ese sentido. Otro punto es el hecho de justamente el Tribunal de Ética ir formando los perfiles del magistrado en ese sentido y al surgir causas de corrupción en la redacción o en la actuación de los jueces, remitir dichos antecedentes al organismo respectivo para el examen y juzgamiento de los mismos. Establecer también mecanismos o comunicaciones con el Ministerio Público de manera a allanar aquellas circunstancias que a veces hacen que el Ministerio Público también dilate mediante la no concurrencia a audiencias por superposición de las mismas en su actividad. Y por sobre todo el hecho de luchar por una remuneración digna para los magistrados y que la Corte en ese sentido siente una postura que irradie una autoridad moral para exigir de sus subalternos igual conducta. La transparencia basada en la idea de buscar la oralidad de manera en aras a la transparencia en las funciones del Poder Judicial y con ello ganar la confianza de la ciudadanía. Muchas gracias doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriscovich. Buen día doctor Ocampos. Al hablar de independencia del Poder Judicial se refirió a las incompatibilidades. En los últimos días se dio un debate, por llamarlo así, entre los gremios de abogados y los gremios de magistrados, donde los primeros denunciaron a los gremios magistrados en el sentido de que es algo que está vedado por la Constitución. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el derecho a asociarse en sí es un derecho reconocido por la Constitución Nacional y más aún, en el caso de las asociaciones de magistrados, vienen a ser así una suerte, una aclaración que aglutina al gremio de los magistrados y ella se establece justamente para la defensa de los intereses de los magistrados. En este caso, hoy día tenemos el tema de la defensa de las remuneraciones dignas y de la intangibilidad de las asignaciones de los magistrados. Son circunstancias como esas que ameritan la necesidad de tener una representación para que pueda recurrir ante los estamentos respectivos en el reclamo de dicha situación. siempre que quienes pertenezcan a dichas sucesiones o las reuniones que se realicen no entompezcan en el normal desenvolvimiento del cargo, es decir, no hacerlo en horas de trabajo y que puedan ellos ir en contra del ejercicio de la función de la magistratura. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Gracias, presidente. Buenos días. En su tesis, usted, como título, tiene las medidas cautelares de carácter personal con actualización de las medidas alternativas. Sí. Se suele ver mucho en un juicio, doctor, que los profesionales del derecho prestan causión de carácter personal en determinados juicios, muchas veces dentro de los cuales tal vez con la sola firma del abogado ya queda prácticamente, vamos a decir, con suficiente medida cautelar para el juzgado. Sin embargo, de repente hay casos en donde la persona o el cliente no cumple con los requisitos establecidos por el juzgado. Y quería consultarle en ese orden si su tesis aborda esa circunstancia o cuál sería la solución a esta situación en el caso de que el cliente no cumpla con el profesional abogado. Sí. Quisiera empezar por lo primero que aborda mi tesis y ir también al tema que hacen los profesionales abogados. En primer término, vemos que el artículo 2, quiero aclarar algo. Yo estuve en la Cancillería en su momento. Mi tesis quiso versar sobre el tema del servicio exterior y establecer también ciertos beneficios para los diplomáticos, pero luego cambié porque quería más entrar en una cuestión más jurídica que hace a nuestras funciones. En la tesis que yo había presentado, justamente tenemos el artículo 2.4.2 que en forma un poco ambigua, en su deciso primero dice, por la gravedad del hecho, dando un margen de arbitrio muy amplio. Entonces, proponíamos la subdivisión de ese inciso en tres, para que el análisis o la necesidad de la aplicación de medidas cautelares sea más profundo por parte de quien tenga que decretar la misma, las medidas cautelares. Por un lado, el principio de necesariedad de la aplicación de las medidas adecuadas al caso, el principio de idoneidad de la medida a ser impuesta en función a caso por caso y el principio de la proporcionalidad por la gravedad propiamente dicha. Y agregamos un punto que tal vez para ciertos doctrinarios no guste, pero también está contemplado en el derecho alemán y creo que también en el procedimiento de Costa Rica, que refiere al peligro de reiteración delictiva. de sospechados que integran organizaciones criminales y ante la posibilidad de volver a incurrir en hechos que atenten contra la víctima o lo que fuera. O casos a veces sencillos, pero de gravedad, aparentemente sencillos por los marcos penales menores, pero de extrema gravedad en que se exponga a la víctima en una situación de revictimización. Algunos dicen que eso es más bien una cuestión de fondo, no de naturaleza procesal, pero es atendible también en función a los fundamentos dados por otros doctrinarios. Y quiero ir al punto de la pregunta que usted me había hecho. En la misma también se hablaba de las cauciones y de las fianzas que a veces se le ponen como una carga, aparentemente, al profesional que ejerce la defensa. Y como una defensa del patrimonio también de los profesionales, establecer un, digamos, un cupo de hasta cuántas fianzas puede dar un abogado en el ejercicio de la profesión. Lo digo eso porque un colega juez que en su momento ofreció la profesión dijo, si a mí tuvieran que ejecutarme todas las fianzas que di, yo no sé qué sería de mi vida. Pero hasta cinco fianzas y cómo se levanta esos cupos cuando sobrevenga un sobreseguimiento, una abstención, una condena que entre a cumplir o lo que fuera. Y el hecho de que la declaración o acreditación de la solvencia patrimonial hasta… yo sostengo solo hasta el doble. En la legislación mexicana refiere a cinco veces el monto de la fianza. No más que eso. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Luis María Benítez Riera. Doctor Gustavo Campos, también con referencia a su tesis doctoral sobre el tema de medidas cautelares de prisión preventiva. ¿Qué aporte puede usted referirnos para evitar la superpoblación en las penitenciarías? En razón que constantemente se comunica o nos comunican el cierre de la penitenciaría nacional de Tacumbú, en un momento dado, el cierre de emboscada, etcétera. Y así sucesivamente en razón de la superpoblación, en razón de los pasilleros. Entonces, se tiene que estar cerrando por un tiempo uno y dar lugar a otro, ¿verdad? Para que reciban a aquellos que están, diríamos, estén con prisión preventiva. Entonces, ¿cuál sería una de las soluciones dentro de su tesis doctoral para evitar esta superpoblación penitenciaria? ¿Verdad? Tema pasillero, etcétera. Y como así también el tema de la ley sobre las medidas cautelares, verán, han sufrido varias reformas constantemente. Y también han surgido nuevas leyes sobre, por ejemplo, el de violencia doméstica. ¿Qué puede referirnos al respecto? ¿Qué política se podría implementar? Bueno, la verdad que es una cuestión un poco complicada y existen también diversas posiciones. En la práctica diaria, en el trabajo de la magistratura, se puede ver los criterios de los distintos colegas. Existen algunos que son de carácter más inquisitivo, otros que van con un garantismo de ultranza y aquellos que asumen una postura más prudente. Aquellos que asumen una postura más prudente lo que buscan a veces también es el hecho de evitar la frustración de los procesos penales. Entonces, habría que buscar mecanismos. Si bien la Constitución dice en el artículo 19 que la aplicación de la prisión preventiva debe limitarse a aquellos casos estrictamente necesarios, debiendo optar por las medidas alternativas y en ese sentido va en consonancia con la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí se podría dar una suerte de control, de convencionalidad por parte de aquellas leyes que surgieron posteriormente debido a casos que han impactado en la sociedad y que originaron por parte del Parlamento el dictado o la sanción, mejor dicho, de leyes que iban de contramano con la Constitución al decir que se proscribía la aplicación de medidas cautelares a los casos criminales y de entidad dolosa específicamente. Bueno, en ese sentido, si bien es cierto, a veces aplica la figura del arresto domiciliario cuando se trata de hechos de extrema gravedad en donde podría con eso evitarse la superposición de las cárceles, deberíamos encontrar mecanismos que aseguren la comparecencia y el sometimiento de todo encauzado al proceso cuando se trata de hechos de entidad grave y en donde tienen una alta expectativa de condena. Tal vez se ha hablado en su momento la aplicación de las pulseras electrónicas como una forma de detectar y evitar con ello la fuga de todo procesado en esas condiciones. No sé en qué estado ha quedado, creo que había un proyecto presentado en el Congreso sobre eso y no estoy al tanto de en qué estado ha quedado eso, pero podría ser una solución alternativa para evitar la superposición de las cárceles. También querría decir que de los ingresos propios del Poder Judicial he destinado un alto porcentaje al Ministerio de Justicia y en alguna medida, en mi miel de opinión, nos hemos quedado un poco en el tiempo en la construcción de establecimientos adecuados para separar aquellos encauzados que estén en situación, digamos, de proceso antes de una sentencia y de los condenados. Doctor Ocampo, igualmente yendo sobre el conocimiento que usted tiene a través de su tesis doctoral, una cuestión muy debatida hace años, años, ¿verdad?, y que se sigue hablando dentro de la comunidad jurídica. ¿Quién ejecuta la fianza? ¿Quién lleva a cabo esa ejecución en el juez en lo penal, en el juez en lo civil? Puesto que en la normativa sobre medidas cautelares nos remite, o sea, al Código Procesal Penal nos remite, al Código Procesal Civil, algunos civilistas, y hablo con mucho respeto a toda la comunidad jurídica, muchos sostienen que es que en lo civil, en el Código Procesal Civil, nos está establecido las fianzas con respecto a este punto. Entonces, tuvimos el caso, sí, no, tuvimos algunos casos en los que han llegado a la Corte, ¿verdad?, y entonces parece que cuando uno dialoga a nivel académico, ¿verdad?, no hay una claridad muy profunda sobre el tema. En mi opinión, en mi humilde opinión, yo sostengo que por la situación de especialización de funciones, debería ser una cuestión de competencia más bien del fuero civil, constituyéndose esa caución o lo que fuera como una suerte de documento para embargo ejecutivo. Y la, digamos, el procedimiento ejecutivo, que es de procedimiento más sumario en ese sentido, y debería ser el fuero civil el que se encargue de la misma. Si bien en el fuero penal se contempla el juicio de reparación de daños, pero esa es otra cuestión, en la que el tribunal de sentencia que intervino puede intervenir y determinar en el proceso de reparación la indemnización más justa. Muchas gracias, doctor Ocampo. Con esto damos por finalizada su exposición.